Se ha confirmado el desarrollo de una nueva película de Popeye y el Marino. Este legendario personaje de King's Fisher Syndicate, creado por Elsie Chrysler Seager, que obtiene fuerza al comer espinacas, ya había sido llevado al cine en formato live action en una infame película protagonizada por el fallecido, pero nunca olvidado, Robin Williams. Desde hace años se han creado animaciones y posibles propuestas para películas, pero nada concreto. Pero ahora hay un guión a cargo de Michael Caleo y este personaje se prepara para celebrar sus 95 años.